Yo, a cada categoría que estuve hablando recién, hay dos cosas que nosotros no vamos a negociar. Que es la actitud para los entrenamientos y la actitud para los partidos. Esas son dos cosas fundamentales, pero la fundamental es la conducta. Si un jugador entra a la cancha a pelearse con el árbitro o a pelearse con el contrario, se olvida de hacer lo que mejor sabe, que es jugar al fútbol. Tiene que entrar a la cancha a jugar al fútbol, y eso es lo que realmente pretendemos nosotros y queremos inculcarle. Yo creo que si a ellos les vas tirando conceptos durante la semana y cuando pasan dos meses, todos van a estar involucrados en saber lo que queremos todos de la entrega total y la conducta, que son dos cosas fundamentales. Además de hablar de equipo grande, yo realmente primero que estuve un año en Platense, donde realmente soy un agradecido de Platense. Hemos tenido un año muy bueno de trabajo y todo eso, y bueno, se dio la oportunidad esto de Independiente, pero no porque solamente sea un equipo grande, porque, bueno, los proyectos que uno pretende, y bueno, nada más que eso, pero con mucha alegría de estar en Independiente, de poder trabajar, he visto el año pasado las categorías, creo que hay un potencial lindo, y bueno, hay muchas cosas que hay que ordenar, que hay que arreglar, pero para eso vinimos. A ver, yo no sé, porque yo no quiero hablar de lo que ha pasado antes, realmente no quiero hablar de ello, yo lo que pretendo es que sí que se haga un trabajo muy integral, con mucha dedicación, con mucho trabajo. Yo digo que todas las inferiores del país, para poder llegar a muchos chicos a primera, tiene que haber un trabajo muy lindo, como hay muchos clubes que trabajan muy bien, y yo no digo que Independiente no haya trabajado. Yo voy a hablar desde ahora en adelante, que voy a pretender que todos los cuerpos técnicos estén todos abocados muchísimo a cada categoría. Y que sí, que Independiente necesita en este momento lo más rápido posible, jugadores para que puedan colaborar con la primera, y bueno, Dios quiera que muy pronto podamos hacer eso. Todos sabemos que el trabajo de juveniles es a largo plazo, entonces también eso lo tenemos que tener presente, pero la verdad que lo que uno más quiere es trabajo y seriedad, trabajo y respeto, que por ahí lo tuvieron antes, yo no digo que no, porque yo no quiero hablar, ya te digo de lo de antes, pero de lo que pretendo yo, de buscar esos buenos jugadores, esos jugadores que ha tenido siempre Independiente, que se ha caracterizado por esos jugadores de buen pie, los jugadores de calidad, ayer vino a saludarnos el Bocha y tenía ganas de darle una camiseta para que venga y le enseñe a los chicos. Entonces eso es lo que uno busca en esto de lo que queda y en este momento que me toca a mí, están Independiente. Yo creo que los chicos son muy inteligentes hoy en día, y por supuesto que tenemos los chicos de novena, pero también tenemos los chicos de cuarta, y que muchos chicos de quinta o de sexta ya están jugando algunos partidos en tercera. Entonces yo creo que hoy los chicos son muy inteligentes, está en nosotros poder inculcarle a ellos lo que representa Independiente, lo que representa Independiente en la forma de jugar, en su estilo de juego, y entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer y lo que vamos a tratar de buscar, de poder inculcarles a ellos, yo recién en cada uno que he estado hablando con ellos, lo que más pedí es el sentido de pertenencia de lo que significa Independiente, de jugar bien, de tener buenos jugadores, de tener buena actitud para jugar los partidos, y eso es lo que realmente quiero y pretendo de que empecemos con los chicos a trabajar de esa forma. Yo creo que, a ver, nosotros lo que pasa es que estamos en un momento de la vida, en un momento en el país donde tenemos que mirar cada detalle, porque todo está realmente muy difícil. Pero sin duda que nosotros no podemos no hablar con los chicos del estudio, de cada uno, de esas dos cosas que les pido, de la actitud para hacer las cosas, de la conduta, uno le pide el estudio también. Y eso lo vamos a estar hablando durante toda la semana para que pase eso, porque no podemos no tener... A ver, yo digo que hay cosas que a uno lo llenan de orgullo, ¿no? A José, en el caso mío, que vos por ahí nos encontramos con algún jugador que hemos tenido en la selección y que nos marca que ellos, a parte de haberse logrado como jugadores de fútbol, se han formado en la vida y que muchos conceptos que le hemos dado a nosotros lo llevan ellos con sus hijos hoy en día. Y eso yo creo que es algo muy lindo y es lo que vamos a buscar siempre y lo que uno va a buscar acá también. A ver, primero va a estar, yo creo que va a estar ordenado en lo máximo lo que tiene que ser el trabajo de inferiores. Y después, Dios quiera que podamos tener a fin de año ya jugadores que estén al servicio de la primera división, que es el trabajo nuestro y para eso estamos. Si bien un año por ahí no es lo correcto para mirar, pero yo creo que el club viene trabajando desde hace mucho y que Dios quiera que podamos tener y ofrecerle a la primera división que tiene que hacerle o mirar el técnico de primera, no menos de 7 o 8 jugadores para ver si les sirve para primera. Eso sería que hemos tenido un año de buen trabajo y que han hecho las cosas de como uno quiere.